El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México está creciendo en el tema económico. Vamos muy bien, vamos muy bien, sí está creciendo el país, estamos bien y de buenas, como México no hay dos, expresó en breve entrevista al llegar al aeropuerto de Chihuahua. AMLO pide a sindicatos en huelga conciliación para no afectar a empresas justicia. México no muestra avances significativos en Estado de Derecho, WJP al mandatario federal respondió así al preguntarle sobre el tema de la calificadora Standard & Poor's. Que la víspera ajustó la perspectiva sobre la calificación de México. Lo recibió Javier Corral el mandatario fue recibido por. El gobernador de la entidad Javier Corral jurado, y por diversos ciudadanos que se le acercaron con el objetivo de. Entregarle peticiones o para tomarse fotografías con él. Las tandas para el bienestar impulsarán a la economía. AMLO posteriormente López Obrador. Subió al vehículo que lo conducirá a la complaza del Ángel, en donde encabazará el acto programas y tandas. Para el bienestar, por la tarde López Obrador sostendrá otro acto con el mismo objetivo de la unidad deportiva de. La Universidad de Sonora, en Hermosillo, el cual está programado para las 6 y 30 de la tarde horas. ¡Suscríbete al canal!